Iniciaron los trabajos para dar iluminación al Monumento de la Paz, que se encuentra al ingreso de la ciudad de Guaquillas. Esto para dar un mejor aspecto a este espacio que da la bienvenida a los turistas, que por varios meses ha permanecido a oscuras. Este cambio de luminarias LED, que es luz blanca por luz cálida, en alrededor lo que es el Monumento a la Paz. También lo que vamos a trabajar es con iluminación en las plantas, con luz cálida, lo que son reflectores, e iluminación al Monumento, con barolet. Pues hay gran parte de su estructura que se destruyó debido a que extranjeros ocupaban este lugar para pernoctar, por cuanto los cables de luz y otros enseres del lugar habían sido sustraídos. Netamente oscuro, como lo vemos está súper dañado lo que es iluminación, no tenemos nada lo que es cablerío, o sea, totalmente dañado lo que son tableros de iluminación. Entonces vamos a reemplazar total. Estos trabajos, según mencionó el contratista, tomarán algunos días, y parte del redondel junto al Monumento del Cristo estarán iluminados para la próxima semana. Se quiere tratar de dar mejor realce a lo que es el monumento y va a quedar súper, súper bonito. De esta manera se pretende mejorar la entrada a la ciudad y dar una buena vista a los visitantes. Desde el Cantón, Guaquillas, Tatenas Altos, Fusión Informativa.